¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias, en este caso el número 129. Ya sabéis que lo que intento hacer siempre cada lunes en esta sección es resumir las noticias más importantes que hayan ocurrido en el mundo de los videojuegos durante la semana pasada. Y en este caso ha sido una semana bastante completita, no ha habido ninguna noticia que destacase sobre las demás, pero sí que es cierto que ha habido muchísimo contenido, así que intentaré resumirlo de la mejor forma posible, pero de cualquier modo si queréis escuchar el resto de noticias, el resto de información a lo largo de la semana, recordad que en mi canal de martes a viernes están los Gaming News para enteraros de todas las noticias. Dicho esto, vamos ya directamente a comentar las novedades más importantes de la semana pasada. Empecemos en primer lugar comentando un poco un nuevo dispositivo de realidad virtual que ha presentado recientemente la compañía de Samsung, en este caso conocido como Samsung Gear Virtual Reality, un dispositivo que parece ser el fruto de más de un año de trabajo de forma cooperativa entre Samsung y los creadores de Oculus Rift. Posiblemente muchos conoceréis dicho dispositivo por ser precisamente el más famoso a día de hoy en cuanto a realidad virtual. Pues bueno, en este caso parece ser que incluso sería una especie de mejora, tampoco demasiado significativa, pero la versión mejorada, por así decirlo, del existente Oculus Rift. De cualquier modo, no hay tampoco demasiados detalles, aún queda bastante lejano el lanzamiento de este dispositivo previsto para finales de este año de forma comercial para algunas empresas que así lo deseen y a finales del año que viene para el resto del público. Así que aún quedaría bastante, de momento no se saben precios, no se sabe prácticamente nada. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que utiliza la tecnología del móvil Samsung Galaxy Note 4 como pantalla para representar esa realidad virtual, pero aparte de eso no hay mucha más información, así que en cuanto la conozcamos la comentaré. Sigamos ahora comentando un poquito sobre el videojuego de Call of Duty Advanced Warfare, y es que a sabiendas de que este semanal siempre acaba subiéndose en el canal de OpticSP y que gran parte de la audiencia obviamente se interesa por este videojuego, no digo si para bien o para mal, pero se interesa en definitiva, aquí tenéis un poquito más de información de este videojuego. En este caso lo que hay que comentar es lo que tenéis en pantalla y que también os dejaré en la descripción. Son cerca de 7 minutazos de gameplay de este videojuego en el cual no únicamente se nos muestra nuevo contenido audiovisual, sino que también en inglés, no he encontrado la versión en castellano, ya lo siento mucho, pero en inglés nos dan un poquito más de información sobre algunas de las novedades que ya conocíamos sobre este videojuego respecto a la franquicia, pero que aún así es bastante interesante. Por ejemplo, el tema del exoesqueleto, los cambios en la jugabilidad, la customización, el nuevo tipo de mapeado que va a existir, los modelados de los personajes, en fin, es bastante interesante, os guste o no el videojuego, así que no dudéis en echarlo en vistazo. Y bueno, recordad que la fecha de lanzamiento de este título está prevista para el día 4 de noviembre, podéis haceros con él un día antes de lo previsto si reserváis la edición día 0, si mal no recuerdo, pero bueno, eso es lo de menos, sale el día 4 de noviembre de forma oficial para ordenador, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360. Y precisamente hablando de shooters, tenemos que seguir en este caso con Destiny, y es que ya muchos sabréis que el día de mañana, bueno, a día de hoy que estoy grabando esto es día 8, así que mañana, día 9, es cuando de forma oficial se supone que sale la venta, a pesar de que a día de hoy ya algunas tiendas están empezando a venderlo, en fin, si alguno de vosotros más allá de la beta a día de hoy ya lo ha podido probar, pues que no dude en dejar en los comentarios a ver qué opinión tiene sobre este videojuego, aunque sea un poquito escasa, pero bueno, lo que hay que comentar es lo que tenéis en pantalla, en este caso un trailer de unos 2 minutos aproximadamente, un live action trailer bastante interesante, de hecho uno de los mejores que he visto desde hace bastante tiempo, así que no dudéis en echarlo en vistazo, también os lo dejaré en la descripción. Y bueno, básicamente recordad que va a salir, como ya he dicho antes, mañana para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y 360. Desde luego, si alguno tiene pensado hacerse con él o lo que sea, pues también dadme vuestra opinión en los comentarios, si realmente creéis que este título puede desbancar quizás a la franquicia que hemos visto en la anterior noticia, quién sabe. Cambiemos ahora completamente de género y en este caso centrémonos en Bayonetta 2, la secuela de un hack and slash que salió hace ya unos añitos, si mal no recuerdo, para formato multiplataforma, para 360, PlayStation 3 y Wii U, si mal no recuerdo, y que en este caso esta secuela únicamente va a salir para Nintendo Wii U, eso ya lo conocíamos, esa no es la noticia que hay que comentar, como ya muchos sabréis, eso se sabe desde hace unos cuantos meses, sino en este caso a lo que quiero hacer referencia, por un lado, es al último Nintendo Direct que ha realizado Nintendo, esa especie de conferencias de unos 30 minutos aproximadamente, en las cuales dan más información y más contenido sobre próximos videojuegos de dicha compañía, o que van a salir para sus consolas, y en el último en concreto se han centrado exclusivamente en Bayonetta 2, así que os dejaré el enlace a dicha conferencia, son 30 minutazos, es bastante largo, pero oye, si a alguno de vosotros le interesa el videojuego, que no duden echarle un vistazo, y aparte de eso también os dejaré en la descripción el trailer que tenéis en pantalla de este videojuego, que también ha salido recientemente y que es bastante más cortito, dura unos 3 minutos si mal no recuerdo, en fin, como ya os he dicho antes, sale únicamente para Nintendo Wii U, y la fecha de lanzamiento está prevista para el día 24 de octubre. Sigamos ahora comentando un poco sobre el videojuego de Batman Arkham Knight, un título que ya os he hablado en infinidad de ocasiones sobre él, la cuarta entrega de esta franquicia de videojuegos de Batman, en concreto es la tercera, desarrollada por Rocksteady, así que posiblemente cabría esperar que es algo mejor que el último que vimos, que si mal no recuerda era Batman Arkham Origins, pues en este caso lo que hay que comentar no es un trailer, no es un vídeo, no es nada de todo eso, sino simplemente deciros que por fin tiene fecha de lanzamiento, en este caso prevista para el día 2 de junio de 2015. Muchos recordaréis que originalmente este videojuego tenía una fecha de lanzamiento prevista para finales de este año, luego fue retrasado 2015 y por fin tenemos una fecha más clara. Desde luego sorprende que se haya retrasado aproximadamente medio año sin tampoco una explicación clara, pero bueno, esperemos que vaya por buen camino el desarrollo y recordad que va a salir para las plataformas de ordenador PlayStation 4 y Xbox One. Y ya por último para acabar una pequeña noticia que en este caso tiene que ver con Minecraft, un título que en muchas ocasiones últimamente me habéis preguntado que cuando narices iba a salir para PlayStation 4 y para Xbox One, pues bueno, en este caso estáis de enhorabuena porque la semana pasada salió por fin de forma oficial para ambas plataformas. En cuanto al precio hay algo que comentar y es que a pesar de que el precio original de dichas versiones, tanto para PlayStation 4 como para Xbox One son 19 euros, cabe señalar que si ya lo teníais comprado en la consola de la generación anterior, es decir, si os lo compráis en PlayStation 4, si ya lo teníais en PS3 o si lo compráis para Xbox One y ya lo teníais en 360, entendéis la relación de consolas, os costaría bastante menos, en concreto 4 euros únicamente. Así que si ya lo compráis para una de esas consolas, si queréis ahora para la siguiente generación, aunque tampoco va a haber mucha diferencia sinceramente, pues bueno, es un cambio significativo en el precio que podríais tener en cuenta. En fin, si alguno de vosotros quiere disfrutar este videojuego en dichas plataformas, oye, aprovechad desde luego que ahora es el momento por fin ya después de tanto tiempo. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado, he intentado quedarme, como ya he dicho antes, con las noticias más importantes, espero haberlo hecho lo mejor posible, así que nada más voy a ir por parte, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.